Hace más de 30 años, ya hubo en tiempo, ¿verdad? La de la luz, esa más o menos cerró en los 90, fue la última misma aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Pero por qué la cerraron? ¿Tuvieron problemas por las áreas protegidas? Lo que pasa es que en aquellos tiempos no había mucho ruido por las áreas protegidas. En aquellos tiempos estaba más libre. ¿Y ahorita ya, como las protegieron, ya no pueden hacer minería aquí? No, ya no pueden hacer. Pues imagínate, si aquí en lo que era real de 14 estaba tallando con el agua. Ahora imagínate que si entraron, llegaran a trabajar las minas. Van a acaparar la poquita agua que hay. Y no con las... en cambio con la minería, por eso es demasiado. Sí, muchísimo. Entonces si antes ocupaba agua, yo veo como que esto es desierto. Como lo decían antes, para hacer la minería aquí. Porque aquí no creo que había habido agua, antes o sí. ¿Sí había agua? Esa montaña que miras enfrente, esa que está como amarillito en esas partes, ahí estaba un manantial en esa parte. ¿Y qué pasó con el agua? Ese manantial se acabó porque vinieron lo que fueron las empresas canadienses e hicieron sus perforaciones. Metieron un barrero. Acabaron con la avena. Y desviaron el agua. Sí. En cambio, no sé si de aquí no se nos alcanza a ver, pero... En la parte de la montañita... De aquí al ladito, aquí está otro manantial. Ok. ¿Ese todavía tiene agua? Te baja muy poquita agua. Es el rechuelo que baja hacia un lado de... ¿Los 14? No, no, esa que te digo que está ahí, esa se llama... Es conocido como el lucero. El lucero, ok. Es en sus años, aventaba agua a millones. Sí, pero es por lo mismo que se está acabando el agua por el hecho de la minería, Como dice usted, bajan, hacen sus perforaciones, se acaban con la avena, la rompen y pues ya el agua... Sí, no, te digo, en esa parte de ahí enfrente botaron agua, muy bien. Y hicieron los canadienses, hicieron su perforación, tonaron y se perdió esa... Y ahorita, real de 14, ¿de dónde se abastece agua ahorita que sacó el tema de que a veces... Real de 14 se abastece. De aquí en la parte que pasamos ahorita, no sé si vieron que están unas cisternas. Sí. Ahí se encuentran lo que son unos manantiales. Están un manantial ahí. Hay varios manantiales. Ok. Otro que se llama, otro que está de aquel lado, que se llama... Que se llaman los Salamitos, o el Carreño. De ahí bombean el agua hacia acá. Y ahí lo almacenan y de ahí la bombean hacia real. Pero entonces es poco, o sea, es para el pueblo, contra penas, ¿no? Sí. Ya que minería llegue, ya no... No, en cambio ahorita se batalla, te digo, se batalla mucho con el agua. Porque antes sí nos daba abasto el agua. Porque había... Había, ¿cómo te diría? Había solamente para la población. Ahorita ya real de 14, ya se creó en hoteles. Imagínate un hotel, te almacena... Acá serán unos 20 mil litros en una citerna de ellos. Cuando la pila, a lo mejor no te abastece en eso, para cargarse de nuevo, se batalla. En cambio, sueltan el agua. Hay hoteles que son los primeros que la acaparon. Y ya para las partes de arriba... Ya no llega. Es que va de abajo hacia arriba, va bombeada. Ajá. Ok, por eso. Muy bien. Y ahorita es que se está batallando por el tema del... Del agua por acá. ¿Dónde está, canijo? No, viste, si, ahorita no... No, viste, si, viste las camioneritas, las que traen en común... Sí, sí. Están encargados, cargan aguas para los hoteles. Ah, ok. Pero se está batallando realmente porque no ha llovido. Porque lloviendo se cargan los manantiales y hay más agua. Pues es como te digo, antes sí abastecía mucho porque... Antes había unos 800 mil habitantes. Ya... Real de 14 se vino arriba con las películas. Con las películas de Brad Pitt, ¿no? Cuando vio...